¿Cuáles son las bicuadradas? Y nada. Por ejemplo, x cuarta menos 8x cuadrado menos 9 igual a 0. Y aquí nos inventamos una cosa que se llama... ¿Cómo se llama? Lo que nos inventamos para solucionar es... ¡Cambio de variable! ¡Ay, ay! X cuadrado es... ¿Qué letra le pongo? Zeta, por ejemplo. Yo le pongo T. Ya está, ya he tenido que venir a liarla. Y x cuarta... Si x cuadrado es zeta, x cuarta es zeta cuadrado. ¿Vale? Entonces, haciendo ese cambio de variable, me queda... ¿Qué? Zeta cuadrado menos 8z menos 9 igual a 0. Si alguien no me sigue, que lo diga. ¿Alguien no me sigue? ¿Sí? Armando, ¿tú me sigues? ¿Seguro? Ag conservatives, me sigues. Eh... mão número 4z menos 9. Hops... ¿Tú un futuro? H estáis pensionado. ¡Muchas industrias! ¡Muchas industrias! ¡Muchas industrias! ¡Muchas industrias! ¡Muchas industrias! ¡Muchas industrias! Y ahora con la ecuación de segundo grado Menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado Menos 4 por A por C Que la pone dentro de otra dices tú Si no, que haces una y luego al final te sale una de estas 36 ¿Vale? ¿Va bene? Entonces, una vez que tenga esas soluciones Tengo que hacer... Porque esto es Z Z es 9 Y X cuadrado, por tanto, es 9 Así que de aquí me salen dos soluciones Que son más 3 Y menos 3 Y de Z igual a menos 4 Me como los mocos Porque no puedo hacer raíz de menos 4 Así que esta tiene dos soluciones ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale? ¿Vale?